Freddie Mercury murió de neumonía complicada por sí del 24 de noviembre de 1991, a los 45 años de edad. Freddie y Jim gozaron de una amorosa relación durante el resto de la vida de Freddie. Freddie y Mary Austin fueron amigos toda la vida. Fue cremado según la tradición de la fe soloastriana de su familia. Bohemian Rhapsody se relanzó dos semanas después y volvió a llegar al número uno 16 años después de su lanzamiento original. En 1992, Queen y Jim Beach crearon la Mercury Phoenix Trust en honor a Freddie, dedicada a combatir el SIDA a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!